Con nosotros que trajimos la autenticidad de nuestro país, en tu país común, cuáles son unas cosas que haces con el elote, pero usamos tres elotes en este caso. Deja recojo aquí. Y este, ahorita regreso. Gracias, gente linda, bella, hermosa, por estar aquí sintonizando conmigo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de mi canal. Gracias por mirar. Y aquí estamos. Tenemos, tenemos esto. Y que debemos de hacer eso. Vamos a molerlo. Y como ustedes saben que en la cocina siempre hay ruido, se hace ruido, se hace. Ustedes no se fijen los ruidos. Voy a conectar aquí el licuador. Espérenme. Un poco de ruido no hace daño. Y vamos a echar esta mezcla aquí en nuestra licuadora. No le echamos nada porque la, todo ya tiene su, no queremos matar el, el, el sabor del maíz fresco. So hoy lo estamos haciendo sin nada, con puro maíz fresco. Y estoy, cierren sus oídos. ¡Suscríbete al canal! Y tenemos que voltearlo. Y tenemos que voltearlo. Y tenemos que tenerlo bien molido. Bien molido. Es lo que tenemos que hacer. Ahorita les voy a enseñar. Así va quedando. Así va quedando. Y no tienes que echarle nada de agua. Era el puro elote. Así. Y ya está. Y así tenemos que tenerlo. Así, mira. Así. Bien molido. Lo voy a moler otra vez, otro poquito. Y ya está. Y ya está. Se está dejando moler más suavecito. Muchos de ustedes, yo sé que usan sus molinos de preferencia. Pero esto también. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esto también sirve. Nomás le menean así. O con una cuchara. Ahí agarran una cuchara. Y ya quedó. Ahorita les voy a demostrar. Huele riquísimo. Y no le echamos nada. Es nomás el puro grano. El puro grano. Como ustedes ya lo miraron. Ahorita. Vamos a echar aquí. Es el puro grano. De los tres elotes que usamos. Y ya nomás usen una cuchara así. Después de verlo echado en la licuadora. Y quedaron. Y quedan más trastes sucios para lavar. Por eso mucha gente no le gusta andar haciendo, cocinando. Pero nosotros aquí no le echamos nada. Y ahora. Vamos a poner nuestro equipador a un lado. Porque. Ya lo usamos. Y ahora. Y ahora. Tengo que. Estoy aquí con la. Con esta misma carrilla. No le estoy echando nada. Lo más le estoy quitando esto con agua. Le estoy en agua. No vamos a usar crema hoy. Para todos los que. Los que. No pueden usar crema por cualquier razón. Vamos a usar esto. Nomás lo estoy meñando. Ah y. Y como les dije. También. Espérenme tantito. Como les había dicho. También. Que íbamos a hacer varias cosas. Pues. Por qué no. De una vez. Hacer la mezcla. La mezcla. A ver. La mezcla de una vez. De. Pues de todo. No. 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 Estamos aquí otra vez. Otro día. Quienes miraron. Esta situación. A ver. Espérenme. No se me vayan a ir. Quédense conmigo. Quédense conmigo. Ok, vamos a hacer esto. No. No se quiera. Pero ahorita vamos a echar la canita otra vez con el otro día. ¿Quién se acuerda? ¿Quiénes se acuerdan? ¿Quiénes sí se acuerdan? Ok, aquí estamos. Y vamos a hacer nuestra mezcla. Nuestra mezcla que va a salir delicioso. Recuerden que no le echamos nada para este... Y mientras vamos a hacer... A ver si alcanzan, mira. Si alcanzan, ¿verdad? Ok. Voy a lavar estos porque también los vamos a cocinar. Vamos a hacer tres cosas. Y vamos a poner... La masita aquí. Sé que van a decir que hay que se va a estar este... Esto se va a quemar, pero ahorita lo quitamos. Ustedes no se fijan. Vamos a poner la masita. La pura masa del elote. Y vamos a hacer unas tortillas de elote hoy. Para un antojo. A los que tienen antojos y quieren hacer algo así. Ustedes métense en su cocina. Y aquí tenemos la mezcla. Y no le agregamos nada. Es de puro, puro elote. Y... Estamos cocinando un chile. Y también... Claro que nos va a salir para un tamalito. ¿Por qué no? Miren. Agarren de la misma mezcla. Y agreguen en un tamal. Para que tengan un tamal. ¿Sí? Mira. Y envuelvenlo. No que no. No que no le sabían a la cocina. Claro que le saben. Y así envolvimos nuestro tamalito. Así. Y vamos a hacer otro. Vamos a bajarle. Vamos a bajarle. Vamos a agarrar otras hojitas. Esta está grande. Vamos a agarrar otras hojitas. Vamos a hacer otro tamalito. Recuerden que no le echamos nada, eh. Es el puro, el puro elote. Que usamos. Y estamos echándolo. ¿Sí? Ya envolver. Envolver. Agarren otra hojita. Lo estoy, lo estoy aquí volteando. Y así. O lo... Muchos... Creo que tienen esta técnica. De hacerla así. Echando por dentro, así. Así. Esa es la otra técnica. Aquí vamos a ver cómo va saliendo. A ver si lo podemos voltear. Este. Huele sabroso ya el chile y... Y el tomate. Se está cocinando. Se está cocinando y huele riquísimo. Y aquí estamos. Vamos a hacer otro. Sale para un antojo. Las personas que están practicando en hacer esto, no se desanimen. Es la práctica. Claro que... Apenas nos falta echarlo en una olla con agua. Pero este... Ese es... Otro proceso. Pero ya esto... Aquí ya lo tenemos hecho. Sí, miren. Los tamalitos de elote. Vamos a echarle un poco aquí. Desde aquí, de este lado. Empezamos a llenar. Sí. Les dije que íbamos a hacer varias cosas hoy. Hicimos unos elotes. Si eres una persona sola y nada más quieres hacer para ti, este es el video para ti. Este es el video perfecto. Así es que conéctate. Mira cómo lo hicimos. Mira cómo estamos haciendo también todo lo... Lo que es el... El elote de tortillas o las tortitas o no sé. ¿Cómo le llaman esto a tu país? Esto es lo que estamos haciendo hoy. Estamos... En la cocina... Preparando. Y aquí tenemos más. Nos salen otras dos o tres aquí. Y puede ser tu propia quesadilla. ¿Por qué no? De todo se puede. De todo se antoja. Esto te lo tomes con un vaso de jugo leche. Tu jugo favorito. Lo que tú prefieres. Esto apenas está cocinando. Me gusta cómo está quedando. Me gusta cómo está quedando. Y aquí vamos a voltear el chile. El tomate primero. Tengan mucho cuidado. No se me vayan a quemar las manitas. Aquí ya se está cocinando. Miren esto. Aquí. Sí, miren. Ya se está cocinando. Y aquí tenemos... Van a mirar que yo voy a hacer esto. Así es que... Conéctense. Hola si apenas se están conectando. Bienvenidos a este canal. Que hoy vamos a mirar... Cómo podemos hacer... Unos postres de elote fresco. Como ya miraron lo cortamos. Y esto lo vamos a voltear. Sí, mira. Y no usamos nada. Es el puro, puro... Elote fresco que tenemos aquí. No le echamos nada, nada, nada. Y vamos a esperar que se cueza. Ya está. Le puedes echar queso y ahorita su salsita. Mmm... Hasta agua se me hace la boca a mí. Hablando de agua, déjame tomo mi agua. Me traje mi agua de una vez porque... Es muy importante tomar agua al día. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece que somos tan talentosos? Ustedes junto conmigo son talentosos. Bienvenidos. Vénganse. Y así nomás quedó el... Este... Los elotes. Nos... Nos falta una ollita. Para... Para coserlos. Unos, dos, tres. Y ya te haces un mantojo, ¿no? Son elotes frescos. Que estamos haciendo. No tienes que hacer cajas y cajas. Y aquí vamos a pegar este. Y miren cómo quedó. Recuerda otra vez nomás que no usamos nada de aceite. Nada de... De polvo. Esta vez nada, nada usamos. Y... Y si a mí me salen así. A ti también te van a salir así. A ti. Y mientras aquí tenemos más... Más cosas que están pasando. Hicimos varias cosas. Gracias a ustedes por estar aquí. Y vamos a seguirlo volteando. Estas recetas vienen auténticas de diferentes países. Pero hoy... Se antojó... Esto. ¿Qué es el antojo? Si el tomate está bailando. Si miran el tomate bailando. Si lo miran. Está bailando el tomate. También el tomate quiere bailar. Quiere bailar. Quiere bailar el tomate. A ver si se cuesta tiempo. Para así. Para que ustedes miren. Que yo estoy. Este. Puedo moler en el molcajete. Quiero usar el molcajete. Pero a ver. ¿Qué? Esto voy a tratar de despegarlo. Tienen que hacerlo así con mucho cuidado. Despacito. Para que no se despegue. Así. Ay mira. Ahí está el otro. Y vamos a juntarlos aquí. Vamos a juntarlos aquí. Este todellín. Vamos a juntarlos aquí. Para poder poner otro poco. De nuestra masita. Y hacerlo en estilo. Tortilla. Y recuerdo que este es todo lo que. La mezcla del. Tomate. Elote. Háganlo con mucho cuidado. Así. 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 Aquí está. Y podemos. Yo quiero poner otro aquí. Otro mas chiquito. Aquí. Y así quedó las, las, estas tortitas de pelotes, los, muchos de los estados tienen diferentes nombres, pero sigue siendo lo mismo. Aquí está. Sí. Si nueve, si eres nuevo en mi cocina, bienvenido a mi canal, porque aquí vas a aprender paso a pasito. Nadie te, te va a exigir, te va a apurar, tú trátalo. Lo hicimos con tres elotes y nos salió, nos salieron estos cinco tortitas. De puros elotes frescos, ahí como miraron. Y nos salieron los tamalitos de elote también. Que aquí está. Y así es como se le quita el antojo de uno que tiene un antojo a veces. Hoy en día ya todos tenemos que aprender a hacer algo de comer, porque a veces, pues, tus padres, madres, a veces no están ahí. Si los tienes, pues, bendecidos los tienes y, pero a veces uno tiene que también hacer ese esfuerzo de meterse en la cocinita y hacer sus antojos, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Y pues hice este video para compartirles una comida auténtica. Que claro, todo se va a requerir tiempo, pero tú sea apasionado con lo que haces. Mientras que el tomate aquí nos está, se nos está cocinando. O quieren hacer otro proyecto en lo que el tomate se cuece. ¿Podemos hacer otro proyecto? ¿Ustedes qué piensan? Puedo hacer otro proyecto con ustedes. Ahorita les voy a decir qué proyecto. A ver, espérenme tantito. Ok. Pues ya que están aquí, podemos, mientras que se está cocinando esto, podemos empezar otro proyecto. ¿Por qué no? Espérenme. Ok. Vamos a hacer otro proyecto. Vamos a seguir en la cocina. ¿Qué está pasando en la cocina? Voy a echar. Aquí están los medios. No sé. Voy a echar. Un poco de... Voy a medirlo. Espérenme. Es muy importante estar midiendo las cosas. Vamos a echar. Vamos a echar un vasito de harina para amasar. Aquí tenemos la harina para amasar. Lo vamos a echar aquí. Vamos a echarlo aquí. Y luego vamos a echar... Y luego vamos a echar... Y luego vamos a echar... Como... A ver. ¿Cuál es el más chiquito? Creo que... Dos tablespoons. Dos tablespoons. O uno. Uno. Uno de estos. De... De harina. De harina que usas para hacer pan. Yo creo que eso es mucho, ¿no? Creo que es un tispo. A ver. Con dos de estas. Vamos a echar. Para. Ya le echamos uno y dos. Y vamos a agarrar un... Este... Un poco de agua. Medio vaso. A como lo vayas necesitando. Vamos a voltear esto. Ustedes creen que ya está. Apenas está... Se está cocinando. Me voy a esperar. Mientras voy a usar la misma cuchara. Voy a... Hacerla así. Vamos a hacer unas tortillas. Le pueden echar un vaso de agua. Vamos a hacer unas tortillas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estamos haciendo la mezcla. Quiero que lo miren. En cámara. En la cámara. Estamos haciendo la mezcla. ¿Le debo meter mano? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Le voy a echar otro poquito de agua. Y pues... ¿Saben qué? Lo estoy meneando aquí. Ahí está quedando la mezcla de la masa. ¿Sí? Está quedando la mezcla de la masa. Ahí vais. Échale... Échale como un vaso y medio de agua. Porque a veces esto... Tiene que estar bien este suavecito. Y así va quedando. Y lo estamos meneando. No tienes que meterle mano. ¿Sí? Y aquí tengo que mover unas cosas. ¿Por qué? A ver si no muevo la cámara. Pero ya está nuestra masa. Sí, mirad. Que nomás lo hicimos así con este. Esta cucharita. Y ya nos quedó. Y ahorita... Vamos a voltear esto. Porque creo que ya está. Ahí está. Y... Vamos a voltear esto. Ahí está. ¿Cómo miran que va quedando? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que aprendieron algo? ¿Aprendieron que... Por decir, no se desanimen. Y así nos quedó en la cocina de hoy. En la plancha. Sin crema. Sin nada de... Nada. Nomás esto lo vamos a cocinar en agua. Voy a agarrar una olla. Y les voy a demostrar cómo lo vamos a acomodar. Y como son poquitos, no se requiere una olla grande. Pero tenemos que cuidar la olla. Porque... Se puede... Este... Quemar, ¿no? ¿Quiénes hacen ruido cuando tienen que sacar un sartén? ¿Quiénes hacen ruido cuando tienen que sacar un sartén? ¿Quiénes hacen ruido cuando tienen que sacar un sartén? ¿Quiénes hacen ruido cuando tienen que sacar un sartén? Tenemos que tener cuidado porque aquí tengo agua. Y... Ahora vamos a poner las hojas aquí. Todo esto. Esto aquí. Porque vamos a cocinar nuestros derrotitos. Y aquí lo vamos a acomodar. Nuestros derrotitos. Así lo vamos a acomodar. Así. Son poquitos derrotes. Así. Así. Y vamos a dejar aquí bien. Se están cocinando los tomates. Y ahorita los voy a... Creo que los voy a envolver en aluminio. ¿Cuántos de ustedes trabajan con aluminio? O... O wax paper. Los voy a envolver. Recuerden que no son muchos, son poquitos. Los voy a envolver con este papel. No, ahorita los traigo. Así los voy a envolver. En este papel. En el mensado. Wax paper. Si miren. Los envolvimos. Y así vamos a dejar que se cuecen en el agua que miramos. Y ya terminamos con esta parte. Voy a ir a enjuagar mis moldes. Espérenme tantito. Y los... Los panesitos se están cocinando. Se están quedando sabrosos. Mientras el tomate... También. Y a ver si puedo mover. Voy a mover esto un poco. ¿Les quedó lejos? ¿Les quedó lejos? Un poco lejos, no sé si. Creo que sí alcanzan a mí. Voy a bajar esto aquí. Espérenme. Porque como les digo que... Proyectos y proyectos y cosas para la cocina tienen que... Hacer... Más trabajo y más trabajo sale, ¿no? En lo que se está cocinando todo. Y lo que se está cocinando todo. A ver si no se me caen estos. Tengo que moverle de aquí. Tengo que mover todo. Los chocos. Ok. Vamos a hacer esto. Y lo que se está cocinando... Espérenme. Ok Ya voy a agarrar los panecitos, creo que ya se están cocinando. Los voy a envolver en aluminio, porque en aluminio, porque al ratito nos lo vamos a comer, ahorita están calientes, ay, están calientes, los vamos a envolver aquí, los podemos poner aquí mientras lo vamos a envolver aquí, y esperemos. Bien. 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 y hoy vamos a empezar a hacer las tortillitas porque no de una vez aquí está nuestra masa aquí está y vamos a hacer las bolitas si miran miren y ya lo vamos a hacer en el no se si alcanzan a mirar pero oh si voy a cortar mi bolsa y va y lo vamos a poner miren lo vamos a poner en el cobalo no salió bien quédeme tantito salió muy delgadito lo apachorré muchísimo es lo que pasa cuando lo apachorramos salió bien bonito ¿verdad? pero lo tenemos que hacer otra vez es lo que pasa con la masa vamos a hacerlo otra vez no lo vamos a puchar más tanto esta vez más poquito porque así necesitamos agarrar bien la tortilla a ver si se deja porque a veces también la tortilla no se deja muchos dicen ¿cómo no se deja la tortilla? ¿cómo no se deja la tortilla? se me hace que le eche mucha agua y no es no hace tiempo le eche mucha agua vamos a mirar cómo podemos arreglar eso está en el comal y el tomate todavía no se voy a cortar bien la bolsa a ver lo voy a tratar otra vez se requiere todo esto de que tengas un equipo atrás para que te ayude pero en muchos casos no es así y hacemos así la masita y estamos y lo apachorramos y lo apachorramos y lo hacemos un lado al otro pedazo de papel y tratamos de sacar la tortilla y ya está herviendo el otro elotito el elotito lo pueden llevar los tamalitos lo pueden llevar para otro día un lonche un este un snack se me hace que le falta agua a mi le falta no está saliendo no quieren salir mis tortillas creo que porque ya trabajamos mucho hicimos muchas cosas ¿no? ¿qué piensan ustedes? díganme que ya le pare aquí le agregamos otro poquito de harina tiene que salir al que sea uno para que miren y ya luego los dejo en lo que se cuecen los tomates quería que miraran como le podemos hacer la salsa y todo eso pero ya ese es otro video yo creo ok ya está bien no lo siento pegagoso y los tamales están hirviendo ok si sale esta ya los voy a dejar y ya o quieren mirar que se cuece la tortilla ok vamos a mirar no no quiere salir no quiere salir no quiere salir la tortilla ¿por qué no quiere salir la tortilla? ok vamos a seguirle agregando aquí le estamos batiendo no quiero meter mucha mano ¿verdad? pero a veces es necesario es necesario ok y los chiles y los tomates ahí están cocinándose ¿qué es lo que van a hacer de comer? ¿cuáles son uno de los guisos favoritos que están haciendo? ahí les va ahí les va y en la tortilla tiene que quedarse bien y despegarse bien en el plástico y miren que bonito salió a veces es la paciencia es la paciencia y tener una masa perfecta ahora si todo tiene que estar bien que no se pegue la masa y así para que hagas una tortilla que no se pegue a la bolsa que vas a usar primero en este caso aquí en este y este no se si miren a ver déjalo para allá tranquilo quiero que miren alcancen a mirar todo pero pues a veces nos hace y si miren como va quedando la tortilla y aquí vamos a voltear el tomate se está cocinando miren que hermoso como se mira no allá como cuando lo ponías en el comal al rancho con la lumbre y la tortilla va quedando mmm que delicia volteé la cámara para allá ahora lo voy a voltear un poco para acá para que miren las dos cosas y seguimos lo voltearemos que piensan miren como va quedando y el chile miren como va quedando el chile se mira sabroso todo dejamos todo para acá para que lo estén mirando el espacio que con lo que estamos trabajando se hace una salsa para el antojo cuantos de ustedes han escuchado ay como se me antoja hacer esto como se me antoja hacer una comida así y no se como pues así es como se comienza primero estar en tu cocina esto esto lo voy a voltear esto se voltea así con las uñas así y ya tenemos espacio vamos a poner otra tortilla aquí se rompió pero no importa debí de moverle lo que estaba ahí pero pues al rato van a mirar como lo voy a sacar y como ven ya llevamos dos tortillas aquí que creen que le falta y así hacemos nuestra masa así con la mano esto no me gustó porque la bolsa se robó aquí y tiene que ser bien hoy estamos haciendo tortillas hechas a mano tortillas hechas a mano a ver si no se dobla se dobla a ver si no se despega más ojalá que no no se despega y miren no más ay 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 que pasó aquí que pasó aquí todo iba bien pues vamos a conectarlo todo iba bien y esto lo podemos sacar quien sabe si mira y ahora hasta le podemos agregar algo y y Le vamos a agregar algo y alguien va a decir Yo sabía Yo sabía Así yo me acuerdo que hay personas Mi abuelita conectaba la tortilla así Yo creo que también hay personas que hacen eso Quien va a decir Yo sabía Yo sabía lo que le ibas a poner Yo sabía Le puedes agregar un poco de quesito ¿Por qué no? ¿Por qué no? A tu tortilla recién hecha Y así nomás quedó la cocina de hoy Y todavía nos falta mucho Mucho nos falta la salsa Se quieren quedar a hacer la salsa conmigo Ahorita la tortilla se está cocinando Ok, nos quedamos a hacer la salsa Quiero cortearlo para acá para que haya espacio Quiero que ustedes miren Para hacer la salsa Y aquí esto se hizo así Vamos a ver si podemos acomodarlo tantito Bueno ya ni modo Es con el espacio que necesitamos que estamos trabajando Pero ya miraron como es el proceso De ser unas tortillas hechas a mano Si no Hechas a mano Y ahora ya saben que podemos hacer la mezcla de la masa Porque la masa no se te pega Y estamos haciendo comida Hoy es día auténtico de la comida auténtica Y estamos haciendo todo esto Por ustedes Podemos hacer unas tortillas pequeñas ¿Por qué no? No tienen que ser grandes Yo las hice grandes Así cuando tienen una persona que Que llega con aquí Podemos hacerlo así Pero podemos hacer las chiquitas A ver Vamos a mirar aquí ¿Cómo va el tomate? El tomate se está cociendo Despacio 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 ¿Sí? Ok Mientras Que hacemos esto Deja que toco De aquí Para enjuagar esto Aquí ¿Qué? Bien Bien Estás Estás klein O Vamos a Estás Sé ya enjuague la piedra el otro día le pregunté a alguien y me dijo que esto se llama rock salsa salsa rock como ven que nombre le tienen a su morcajete su salsa rock y no hallo lo que necesito la otra parte alguien lo ha visto lo más importante y no hallo lo que necesito ok vamos a asar un poquito de cebolla ya lo encontré y vamos a quitarle esto le quitamos eso vamos a voltear la tortilla ya ven que esto si quedo bien se mira como un rubio este esto también y la quesadilla con el queso la quesadilla con el queso como va quedando le echamos más queso que piensas si por qué no por qué no a este por qué no y vamos a lo echar vamos a voltear la cebolla así i y ah y y ah Gracias por ver el video.